¡Hola! Mi nombre es Jessica Vega y bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, si eres nuevo aquí en el canal, te invito a que vayas y te suscribas para que puedas formar parte de esta bella y hermosa familia. El día de hoy vamos a estar haciendo un chulo maquillaje en color rojo con negro. Este maquillaje es súper fácil, súper sencillo de hacer, además de que se ve muy, muy, muy padre en cualquier tipo de personita. Así seas hombre o mujer, lo puedes realizar, no hay problema. Así que si te quieres entender de cómo hacer este maquillaje, ¡sigue viendo el video! Primero vamos a comenzar poniéndonos un poco de primer en nuestro rostro. Recuerden ponerlo súper, súper bien para que absorba sus poros el primer y no la base. Lo ponemos muy, 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 muy bien. Y ahora vamos a dejar que se seque súper bien. Ahora vamos a ocupar un corrector blanco y lo vamos a poner en nuestros párpados. Vamos a utilizar el corrector blanco para que se pueda notar muy bien las sombras que vamos a estar utilizando. No difuminamos súper bien con nuestro dedito. Recuerden que es el más débil de nuestra manita. Y utilizaremos nuestro polvo, bueno en mi caso el polvo para cejas. Y este es el cepillo que utilizo para peinarlas y este para colocar el polvo. Las peinamos muy, muy, muy bien para que se puedan definir mejor la ceja. Y empezamos a delinear llenando esos huequitos. Recuerden que yo utilizo en polvo para las cejas ya que se me hace que sea un poquito más natural y menos cargadas y remarcadas. Muy bien. Ahora con esta sombra líquida roja la vamos a estar colocando en nuestros párpados. Esta es la brocha que yo utilizo para poner esta sombra. Colocamos un poquito. Y con la brocha lo vamos a ir expandiendo por todo nuestro párpado. Así muy, muy, muy bien. Si ven que la primera vez que la pintada no les da el tono que ustedes quieren o lo quieren un poco más fuerte, pueden ponerse un poquito más, no hay problema. Aquí ya es cuestión de que ustedes vean qué tanto quieren el color de la sombra, fuerte o clarito. En este caso yo la quise un poco más fuerte de lo que es. Y así es como se ve la sombra. Ahora vamos a agarrar esta sombra color negro. Y esta brochita súper pequeña para detallar un poquito más. Lo vamos a colocar solamente en el final de nuestro ojito. Recuerden que la sombra la tenemos que estar dando golpecitos para retirar el exceso. Ahora vamos a delinear con la sombra al final de nuestro ojo tal como lo estoy haciendo y rellenando un poco hacia adentro. No se preocupen si se ve muy marcada, de todas formas nosotros lo vamos a difuminar. Listo, así es como se tiene que ver. Ahora con este tipo de brochita lo que voy a estar haciendo es difuminar la sombra un poquito hacia arriba y que no se vea tan tan marcada. Recuerden que ustedes les pueden dar el efecto que gusten. Con esta más gorda lo vamos a estar difuminando un poquito más. No difuminamos súper súper bien. Y ahora vamos a ponernos un poco de sombra roja y lo que vamos a estar haciendo es unir la sombra roja con la negra que acabamos de poner. Para que no se vean de golpazo los dos colores. Así que eso es lo que estamos haciendo ahorita como pueden observar. Ahora con esta sombra que es de glitter color roja la vamos a poner en la parte donde está nuestra sombra roja líquida. Para poderle dar un poco más de brillo a nuestro maquillaje. Ya saben que a mí me encanta estar utilizando la verdad sombras líquidas con brillo. Para poderle dar esos efectos más hermosos. Así que utilizaremos así la sombra roja de glitter para que además se marque un poquito más el color. Y así es como se ve. Ahora vamos a agarrar nuestro delineador para ojos y vamos a hacer una pequeña pero pequeñísima y ligera línea en nuestros ojos. Nada más que se ve un poquito marcado. Y así es como se ve. Como ven es una pequeñísima y ligera línea. Ahora vamos a poner nuestras pestañitas. Y listo. Así es como nos quedaron nuestras pestañas. Vamos a ponerla en nuestra base. Yo tengo una base de bisú. Y lo voy a combinar con este corrector que es verde. No sé lo que era naranja pero recuerden es verde para quitar el enrojecimiento de mis cachetes. Y con este tipo de brochita que es parejita lo vamos a estar difuminando los dos juntos hasta que quede súper súper bien difuminada el corrector y la base. Y con esta esponjita lo que vamos a hacer es para alejarla por nuestro rostro para quitar esos brochazos que se fueran a ver. Vamos a ponernos polvo. Y esta es la brochita que utilizo para el polvo para poder sellar súper bien nuestro maquillaje. Para que nos den un poco más. Ahora con la sombra líquida lo que vamos a estar haciendo es con una brochita súper súper delgadita. La vamos a estar colocando abajito de nuestro ojo así tal como yo lo estoy haciendo. Así ligeramente juntándolo. Y ahora con esta máscara voy a estar enchinando mis pestañas para que se unan con las postizas y le dé un toque más natural. Vamos a ponernos nuestro contorno. Yo utilizo un contorno en barra. Y con esta brocha en diagonal lo que vamos a hacer es estarlo difuminando súper súper bien. Boquita de pescadito para marcar bien las sombritas. Y con este contorno en polvo y esta brocha en diagonal lo que vamos a hacer es estar sellando el contorno también. Siempre marquenlo de la boca hacia arriba para que se quede mucho mejor. Ahora vamos a ponernos iluminador con esta brochita en forma de abanico en nuestros pómulos. En la punta de la nariz, en la boca y también en línea de la nariz. Y ahora con este labial listo. Nos lo ponemos y quedamos súper súper bellas. Bueno y ahora sí terminamos este hermoso y chulo tutorial. Y recuerda que aquí tengo unas pequeñas imágenes para que veas cómo queda este lindo y precioso maquillaje. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Regálame un chulo y precioso like. No te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subo un nuevo video. También coméntame aquí abajito qué otro video te gustaría que estuviéramos haciendo. ¿Qué otro color quisieras que estuviéramos probando o qué combinaciones te gustaría que estuviéramos haciendo? Por aquí te voy a estar dejando mis demás tutoriales para que vayas y los cheques. Por aquí te voy a dejar mis redes sociales para que vayas y me sigas. Recuerda que estamos haciendo diferentes dinámicas en Instagram para que en cada uno de mis videos te ganes un pequeño saludito. Así que sin más que decir, recuerda, cada vez se ve algo maravilloso. ¡Bye!